Me dices que te vas porque ya no soportas mi amarga soledad Y ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Me dices que te vas porque ya no soportas mi amarga soledad Y ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que te olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que en verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Y me ten loca sentirte segura no supo barullar Yo el amor que tú me dabas me arrepiento creo que voy a llorar La verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Vivo siquiera estoy temblando de miedo sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida si el mundo se acabará Era imposible para mí existir sin tu amor sin tu cara Que arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies que no me abandoné porque fuerte no soy Que no me odies que no me abandoné porque fuerte no soy Muy bien Un saludo para todos los amigos que estuvieron en las malas conmigo Muchas gracias Un saludo para todos los amigos que estuvieron en las malas conmigo Que escribiría te quiero Que no daría por gustarte por ser el dueño de tus sueños Por quedarme en tus ilusiones tan solo cien años viviendo Que no daría por mirarme cada mañana en tus ojitos Que no daría por despertarte ni morirme en tu cuerpo listo Que creante con mis pies escasos y con mi vestidura humilde Pretendo robarte tu encanto aunque loco quieran decirme Mi mundo lejos de su mundo está No entienden que ese horizonte soy yo Mirar donde no tiene que mirar Buscar tan lejos y tan cerca estoy Yo solo quiero ser tu cielo Yo solo quiero ser tu luna Y que se espalza por el viento Que te quiero como a ninguna Ay 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Que esta noche yo durmo afuera! Bueno, representante de la culpa. ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Sol, sol, sol! ¡Ahí vamos! Para los seguidores, señor. Por gustarte yo daría mi vida De tus ojos el color del cielo Con mis manos yo lo pintaría Y con mi sangre escribiría Te quiero Que no daría por gustarte Por ser el dueño de tu sueño Por quedarme en tus ilusiones Tan solo cien años viviendo Que no daría por mirarme Cada mañana en tus ojitos Que no daría por desdarte Y morirme en tu cuerpo lindo ¿Y qué hace con mis pies escasos? Y con mi vestidura humilde Pretendo robarte tu encanto Aunque loco quiera decirme Mi mundo lejos de su punto está No entiendo en qué su horizonte soy yo Mirar donde no tiene que mirar Buscar tan lejos si tan cerca estoy Yo solo quiero ser tu cielo Yo solo quiero ser tu luna Y que se esparza por el viento Te quiero como a ninguna Y que su flying el viento Ay 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 ¡Bien! 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 Mira tu rojo, loco por besarte un vuelvo y matar la pasión, este gran deseo, amor no te tardes mucho, no ves que el corazón te ama, da de pronto tu cariño ya que estoy solito, solo y esperando. Y cuando lleves tú, la ropa mojada, llenos en la toalla, que te cubra el amor, y cuando lleves tú, la belleza se irá, y va a volver a caer, un temporada de amor, temporal de amor. PUNE 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 ¡Hey! ¡Rama, pachi! ¡Sop! ¡Vamos! 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 ¡葬os de la gente! ¡Del Berno! ¡Muy pronto andaremos por ahí a dormir! ¡Muy bien! ¡Sop! ¡Vamos! ¡Sop! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Ay, no más! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Rumas! Son... Hoy creo que es mejor y adaptarme de tu vida para no lastimar para no sancrear Más a esta herida y ciego en el pecho por ti, si a ti yo te quise dar ese amor, creí y merecías, no me equivocaré, no te vi confiar en lo que decía. Que yo era tu amor, tu verdadero amor, me dejaste tú, tan confundido, no pensé jamás que fueras igual a esas que quieren hoy y mañana olvidar, porque creí que eras diferente a todas las demás que me daban amor, amor, sinceramente. Porque creí que eras diferente a todas las demás que me daban amor, amor, sinceramente. Y hoy tengo que sacarte de mi corazón, de mi pobre corazón que tanto te quería. Y hoy tengo que sacarte de mi corazón, de mi pobre corazón que tanto te adoraba. Porque creí que eras diferente a todas las demás que me daban amor, amor, sinceramente. Porque creí que creí que eras diferente a todas las demás que me daban amor, amor, sinceramente. Para que creí que eras diferente a todas las demás que me daban amor, sinceramente. Para que cazare. Para la que sabe. Vamos. Chau, 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 que Dios lo bendiga a todos ustedes, chau, 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 chau. ¡Ve, Rony!